El sueño de cualquier trabajador de construcción El sueño de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Hey! ¡Y se fue! ¡Y no le dio gracias! ¡Gracias! ¿Can I take two? Ahead. Thank you. Thank you for all the interior. Thank you. Thank you guys. Thank you. ¿Qué pasó? No, estoy destapando el clear. ¿Viste que en primer lugar se fue todo caleta? Ni lo vi en primer lugar. ¿Así se...? ¿Sí? No, no, ni... ¿Qué más? Sí, dame dos minutos. Siéntate. ¿Te agarré un litro? Oh, nice. El dije que quieto. Alguna ganancia, esto ha tenido que salir. ¿Qué más? Tienes que irnos. ¿Qué más? No, no. ¡No, no. ¡Cuáles de la naranja! ¿Cuáles de la naranja? No, no. No, no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles de la naranja? ¿Qué más?